¡Suscríbete al canal! Está en orden, que va los miércoles a las 20.45, así que bueno, siendo parte también de este festejo de un año de aniversario. Buenísimo. Bueno, dice, momentáneamente, ¿qué días, aparte de tu propio programa, haces otro streaming? Por ejemplo, los fines de semana, los feriados... No, el programa, nosotros hacemos la producción, pero sí consumo mucho streaming. El streaming se viene imponiendo como el medio de comunicación, de interacción de la sociedad, que está dejando de lado un poco los medios tradicionales y se está volcando a esta nueva propuesta que es el streaming. Así que trato de consumir mucho streaming, los que se hacen acá, por ejemplo, desde ya, los de la casa del streaming, y bueno, y los de todo el país, Blender, Olga, un poco de Rubido, que es un programa de música que está muy bueno. Así que bueno, de todo un poco, pero bueno, también en este mundo, incursionando en este mundo del streaming. En estos últimos tiempos, es como que el streaming es el boom de las redes sociales, ¿no? Es el boom de las redes sociales, y así como ustedes, también hay otros canales que se están aventurando, están empezando con esta movida, y me parece genial, y me parece buenísimo, y laburo muchísimos éxitos, porque sin lugar a dudas va a ser el medio de comunicación, ya lo es, y más adelante seguramente va a ser un boom fenomenal. ¿Cómo se encuentra la Cámara de Representantes? ¿Muchas proyecciones para este año? Muchísimas proyecciones, mucho trabajo, arrancamos un año difícil, con algunas cuestiones de salario, los docentes, reclamos legítimos, que se vio lamentablemente empañado por la infiltración de gente, que nada tenía que ver con los docentes, con los empleados públicos, y bueno, y además haciendo proyectos proyectos que creo que son muy interesantes, que van a venir muy bien a la provincia, tratando de innovar, y sobre todo abarcar dos de los grandes problemas que tiene no solamente la provincia, sino la humanidad, que son las desigualdades y el cambio climático, así que enfocado en esas áreas. Buenísimo, muchísimas gracias, diputado. ¿Cómo lo buscamos en las redes sociales? En las redes sociales, Pastor y José Luis, Twitter, Facebook, Instagram y las otras. Estoy en todas, creo, así que ponen mi nombre y en algún lado le voy a aparecer. Muchas gracias. Gracias a ustedes y muchos éxitos. Gracias.